Hoy vamos a preparar unos ñoquis con salsa de tomate y setas brutales. Laminamos una cebolla, la puestamos, troceamos unas setas y para adentro junto la cebolla y lo salamos. Echamos un chorrito de vino y que evapore 100 ml de agua y una nata de tomate concentrado y diluimos todo. Echamos nuestros ñoquis. Echamos los ñoquis a nuestra salsa de tomate. Rallamos un poquito de queso, el que tengas por casa, y mezclamos todo bien. Emplatamos. Más quesito. Y una pizca de albahaca. Hoy tenemos ñoquis con salsa de tomate y setita. Brutal. Aquí lo tendríamos a catarlo. O sea, brutal. Muy bueno.